Me pides que enrola y lo prenda Tus ojos brillan más que mis prendas Por ti hago un espacio en mi agenda Los de nosotros no creo que lo entiendan Porque tú eres la sensación del bloque Tú es lo que tiene tu cuerpo, no sé Me pides que enrola y lo prenda Tus ojos brillan más que mis prendas Por ti hago un espacio en mi agenda Y los de nosotros no hay quien lo comprenda Vamos a chingarnos all night con la red light Como si tu toting fuera pa' ir a comerla Sabes que se me nota del ma' a mi bonsai Tengo red y mi pistola pa' macarte como Fortnite Soy tu pa' y lo aceptas El que tú me sumas no me restas Juntan la pantalla en tus tetas Es que soy yo bajo salas de esas Me pides que enrola y lo prenda Tus ojos brillan más que mis prendas Por ti hago un espacio en mi agenda Y los de nosotros no hay quien lo comprenda Porque tú eres la sensación del bloque Tú es lo que tiene tu cuerpo, no sé Tú es lo que tiene tu cuerpo, no sé Tú es lo que tiene tu cuerpo, no sé Tú es lo que tiene tu cuerpo, no sé Cinco botas por ti y a mí Paramos en Disney Street Yo le compro lo que quiera al money Gucci Fendi Y si no para la guardia ponte un filiprendi Ellas nos cogen bien y se le esconde adentro al conti Yeah Me gusta que yo soy Calle así Me gusta que yo soy Calle así Uh, yeah Me gusta que yo soy Calle así Me gusta que yo soy Calle así Uh, yeah A ti la voz de Bobel muestra por ti Cambio el putero y la puta por ti Préndeme una onda viendo Netflix en Chile Voy por ti Me pide que enrolle los pernos Tus ojos brillamos con mis pernos Por ti llevo un espacio en mi agenda Y los de nosotros no hay quien lo comprenda Uh, 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 uh Eres la sensación del bloque Uh, uh, uh Es lo que tiene tu cuerpo, no sé Callex Música refrescante, bebé Raúl Alejandro Música 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 GOKI DJ